hola mezcla artistas bienvenidos todos al canal hoy les comparto dos súper ideas reutilizando estos rollitos de cintas adhesivas y rollitos de cartón así que vamos por nuestro primer proyecto puedes utilizar dos rollitos como estos para poderlos unir y crear un cuerpo más grande pero yo tengo este rollo grande de papel higiénico que nos va a servir perfecto y te doy esta idea en caso de que pues no lo tengas así que hay diferentes opciones empezamos por forrarlo voy a utilizar cuerda o hilo de yute que es más finito pegamos el inicio y vamos dando vuelta y vuelta alrededor de nuestro rollito hasta cubrirlo por completo y es importante no tensar demasiado el hilo para que nos quede nuestra manualidad algo holgada y así nos dé la facilidad para poder hacer el segundo paso y así me quedó miren por dentro y por fuera voy a utilizar esta hilo de yute es de otro color y un alambrecito el cual voy a modificar esta parte haciéndola como un ojal para poder crear una como una agujeta más grande de esta manera voy a cruzar por el agujero tres hilos de yute de esta manera pasamos por nuestro alambre y listo ya tenemos una agujeta hecha en casa pegaremos el inicio con silicón caliente de esta manera y yo voy a ir contando los hilitos de yute vamos a contar cuatro cuatro y cruzamos así cruzamos nuestra agujeta y miren qué fácil es poderla cruzar volvemos a contar cuatro hilos de yute y volvemos a cruzar nuestra agujeta este paso es súper fácil al principio te tomará algunos minutos hacerlo pero ya después te quedan marcados cada cuatro hilos de esta manera no vas a tener que contar cada vez yo voy a hacer ya la segunda fila y vamos a ir alternando en los espacios que nos va quedando para ir cubriendo así ya todo alrededor miren qué bonito tejido se va formando así que yo iré avanzando poco a poco hasta cubrir ya todo mi rollito de papel pegamos ya el final escondido debajo del hilo de yute y así ya nos queda qué precioso resultado estoy encantada con esta idea vamos a reutilizar cartón yo tomé la medida de mi rollito en dos piezas iguales y una un poco más pequeña forraremos uno de nuestros circulitos con tela de yute rectificamos el contorno para darle forma ovalada y hacemos algunos cortes alrededor para que la tela se acople bien a la forma redondeada del cartón botamos todas las pestañas para adentro y ya nos queda así esta parte bien forrada voy a sellar la parte de arriba para que ya no se note el cartón con otro círculo de la misma tela de yute y esto será la base de nuestra cajita pegaremos con silicona caliente alrededor así y listo aquí le voy a colocar un hilo de yute alrededor para poder cubrir la unión y en total yo le di dos vueltas y así nos va quedando para la parte superior haremos la tapita hacemos el mismo proceso forrando las piezas de cartón y en esta ocasión voy a unirlas para poder formar así la tapa que nos quede bien segura y cierre perfectamente así de esta manera hará presión y no se nos va a salir y quedará bien cerradito yo voy a retirar todos estos palitos restantes del hilo de yute para darle un acabado más proligio y así ya nos queda mire qué bonito diseño en esta parte de aquí quiero cubrir para que no se note así que colocamos silicón y un encaje de algodón para que nos dé este bonito acabado para la tapita yo decidí decorarla con una flor que ya realicé aquí en el canal es hecha con tela de yute ya la tenía lista chicas así que decidí utilizarla me encanta como queda en nuestra cajita puedes utilizarla como una cajita de regalo como un joyerito o para guardar algún detallito especial miren qué preciosidad queda súper linda yo quedé encantada con el resultado no sé ustedes déjenme saber acá bajito en los comentarios qué tal les pareció esta idea y para que la utilizaría yo lo voy a utilizar para un regalito ya se acerca el día de las madres y me va súper bien para esta fecha especial para esta idea reutilizaremos un cd tres rollos de cinta adhesiva y dos rollos gruesos de cartón uno encaja perfectamente dentro del otro y asegúrate que sea cartón grueso no flexible como los rollos de papel que son demasiado suavitos estos van perfectos así que empezamos vamos a tomar la medida en nuestro rollito de cartón grueso de esta manera marca una línea alrededor y recortamos con ayuda de un cúter hacemos lo mismo con el más fino ya nos queda así voy a realizar primero la base y para eso nos apoyamos de un cd viejito el cual vamos a forrarlo con fomis puedes utilizar cualquier color que tengas en casa yo estoy utilizando este escarchado recortamos todo el borde y volvemos a repetir el proceso del otro lado y así ya nos queda la base miren cómo nos queda bien cubierto nuestro cd a continuación voy a utilizar esta tira de fomis no importa el color si está viejito no pasa nada voy a hacer un rollito así pegamos en esta parte para que no se nos abra y pegamos justo en la mitad del cd este taquito nos va a servir para reforzar la estabilidad de nuestro rollito de cartón colocamos silicona aquí y pegamos el rollo más fino de esta manera hasta el fondo que nos quede bien pegadito y listo vamos a forrarlo con el mismo fomis que estamos ocupando esto sería la base a continuación trabajaremos ya con el resto de los rollitos y miren las medidas se las dejo aquí colocamos silicona caliente justo en la mitad de nuestro rollo más pequeño de 6 centímetros así sujetamos por un segundo esto enfría y ya nos queda bien pegada esta pieza para nuestro rollito de 8 centímetros la vamos a pegar un poquito más abajo dejando una base de un centímetro así ahora sí vamos a colocarle el fondo yo recorté la medida de nuestro rollito de cinta en una pieza de cartón para poder cubrir esta parte y ya nos queda así ya la base ahora vamos a trabajar en decorarlas yo ya las pinté para poderles dar un color base con pintura en spray mate y la voy a decorar con esta servilleta que tengo en casa y me gusta mucho el estilo que tiene es algo vintage con unas mariposas muy lindas colocamos pegamento blanco diluido con un poquito de agua y colocamos ya la servilleta encima el cual ya retiré las capas blancas para quedarnos solo con la imagen pegamos esta pestañita que resta hacia adentro de esta manera forramos ya tanto por fuera como por dentro y así ya nos queda con un plástico una bolsita le vamos pasando la mano para eliminar todas esas arruguitas que pueden haber quedado de esta manera nos va a dar un acabado más prolijo y miren ustedes qué preciosidad se forra súper fácil que nos quede ya así bien estiradito por la parte de atrás yo recorte ya un círculo de la servilleta para cubrir bien esta parte y ya nos queda así trabajaré de igual manera al resto de piecitas y para el rollito chicas yo decidí pintarlo con pintura acrílica dorada y darle este tono pero es opcional puedes incluso cubrirlo con la misma servilleta damos laca en spray para proteger la pintura y hacer que nos dure mucho más tiempo en esta parte voy a colocarle fieltro el cual ya recorte en estos circulitos así y hacemos así ya a todas las piecitas y listo miren qué bonito ahora sí es cuestión de ensamblarlo todo para darle ya vida a nuestra idea solo que yo decidí colocarle esta tira de pepitas en la base para poder cubrir la unión del cd de esta manera pues tenemos un acabado más bonito colocamos ya los rollitos así el más pequeño abajo nos vamos por el de 7 centímetros y terminamos por el de 8 para la parte de arriba voy a colocarle esta piecita que no es nada más y nada menos que los adornitos que van al final de las cortinas de las rieles de las cortinas así que estamos reutilizando para poderle ya dar este acabado y mira qué bonito ya nos queda yo quedé encantada con esta idea es un práctico organizador lo podemos utilizar de diferentes formas según pues lo necesitemos se desliza súper bien nos mantiene un espacio organizado y muy bonito y sobre todo recuerden que estamos reutilizando y creando cosas nuevas a base de material reciclado espero que algunas de estas dos ideas se haya gustado el día de hoy déjamelo saber acá abajito en los comentarios si fue así déjame tu dedito arriba para saberlo comparte este tutorial para poder llegar a inspirar a más personas si eres nuevo o nueva por aquí es la primera vez que me ves suscríbete por más vídeos creativos a base de material reciclado nos vemos en nuestro próximo tutorial y 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